A raíz del pedido de dos congresistas es de que se apruebe capturar al expresidente Martín Vizcarra para que venga a declarar a la Comisión de Fiscalización. Uno de los que sustentó el pedido fue el congresista Alejandro Muñante ante la inasistencia del exmandatario. Vizcarra envió una solicitud de reprogramación por encontrarse de viaje en el interior del país hasta el 25 de noviembre, según la autorización otorgada por el V Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Expreso, señor presidente, el pedido para que se ordene la conducción de grado de fuerza al señor Martín Vizcarra. El presidente de la Comisión dijo que a Vizcarra no se le citó una ni dos veces, fueron cinco citaciones, mostrando poco interés en colaborar con la investigación por las presuntas irregularidades en las compras realizadas durante la pandemia. Y hoy la ex ministra de salud ha manifestado que toda la responsabilidad sería tanto del expresidente Martín Vizcarra, de María Antonieta Alba. Y mientras la Comisión de Fiscalización tomaba esta decisión, el expresidente a través de sus redes sociales informaba de su recorrido por la selva central y anunciaba que este jueves estará en Pucalpa para reunirse con la población al mediodía. Tenemos conocimiento de que él tiene una autorización judicial para ausentarse y salir fuera de la capital, pero ¿para qué? Para razones estrictamente políticas, razones estrictamente personales. El grupo de trabajo recibió la declaración del ex ministro de Economía, Pedro Franque, quien responsabilizó al ex ministro de Transportes, Heiner Alvarado, por la articulación del decreto de urgencia que se habría manejado para intereses personales y no para atender la emergencia sanitaria.